Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias pendientes ya de la última hora mirando a la tensión en Ucrania, el acuerdo entre Rusia y Corea del Norte, pendientes también de Donald Trump, su equipo que precisamente ha viajado a Ucrania en las últimas horas, mirando por supuesto a Bitcoin con este hito histórico superando los 100.000 dólares y también con los ojos de todo el mundo puestos en Francia se esperan declaraciones de Emmanuel Macron a eso de las 8 de la tarde en España. El primer ministro, el ex primer ministro Michel Barnier ya ha presentado su dimisión, enseguida les contamos esto pero empezamos mirando precisamente a Rusia y a Corea del Norte. El gobierno ruso ha publicado este jueves el acuerdo con Corea del Norte que los líderes de los dos países Vladimir Putin y Kim Jong-un firmaron en junio y entró en vigor el 4 de diciembre. El documento revela que los dos países acordaron fortalecer la coordinación de sus actividades en plataformas internacionales como las Naciones Unidas, sus capacidades de defensa, la asociación estratégica y la cooperación en el espacio. También acordaron trabajar juntos para establecer un sistema global multipolar. Además, ambos países también han acordado ayudarse mutuamente en caso de que uno de ellos sea atacado y no firmar ningún acuerdo con terceros países si eso perjudica los intereses del otro. Precisamente este tratado de asociación estratégica integral acordado por los líderes de Corea del Norte y Rusia en junio ha entrado en vigor con el intercambio de instrumentos de ratificación en Moscú, es lo que ha informado en las últimas horas la agencia de noticias norcoreana KCNA. El tratado se firmó, según se ha informado, durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Pyongyang en junio y una cumbre con Kim Jong-un. Además, un pacto que incluye un pacto de defensa mutua para resistencia militar inmediata si cualquiera de los dos enfrenta una agresión armada. Ya declaraciones precisamente a este respecto dicen que va a actuar como una poderosa fuerza impulsora que va a acelerar el establecimiento de un orden mundial multipolarizado, independiente y justo, sin dominación, subyugación ni hegemonía. Es lo que afirma la agencia KCNA. La visita de Putin y el acuerdo para promover la cooperación militar entre ambos países se produjo en medio de la creciente participación de Pyongyang en el conflicto con supuestamente más de 10.000 soldados norcoreanos desplegados. Para luchar con Rusia, ninguno de los países ha reconocido el despliegue ni los envíos de miles de contenedores de municiones desde el norte, así como obuses móviles y lanzacohetes. Precisamente mirando al presidente ruso, mirando a Vladimir Putin, los presidentes de Rusia y de Bielorrusia, respectivamente, se van a reunir este viernes en Minsk, la capital bielorrusa, en el marco de la sesión del Consejo Supremo del Estado de la Unión, la entidad supranacional que forman ambos países. Así lo ha confirmado en un comunicado la presidencia rusa que ha señalado que Putin se va a desplazar hasta el país vecino, donde los dos líderes tienen previsto abordar cuestiones como la cooperación bilateral, la seguridad y la asociación estratégica y militar entre las partes. Putin y Lukashenko tienen previsto examinar los avances en la aplicación de las disposiciones del acuerdo para la creación del Estado, de la Unión de Rusia y Bielorrusia, así como las cuestiones relacionadas con el fortalecimiento del espacio común entre ambos países, en lo que recoge el documento. También pendientes de la hostia, ha iniciado en Malta su anual consejo ministerial con el foco puesto en el conflicto en Ucania. Una vez más es el tema central y con la opción de que Rusia y Occidente acerquen posturas tras años de bloqueo en asuntos que afectan al futuro de la mayor organización de seguridad del mundo. Entre los ministros de exteriores de los 57 estados que participan en la cita están, por ejemplo, el estadounidense Antony Blinken y el ruso Sergui Lavrov, quien está por primera vez en país de la Unión Europea desde que comenzara el conflicto con Ucania en febrero de 2022. El ministro de exteriores ruso pisa por primera vez un país de la Unión Europea desde el inicio del conflicto en Ucania. Precisamente el ministro de asuntos exteriores ruso Sergui Lavrov ha llamado a evitar que en la región de Asia y el Pacífico se repita la tragedia vivida en otras regiones visitadas por Estados Unidos. Decía literalmente, no podemos permitir que se repita en la región de Asia y el Pacífico la tragedia de muchos países en diversas regiones desde Afganistán hasta Haití. Cuando el tío Sam vino, rompió leña y luego observó lo que sucedía obligando a otros a limpiar lo que ensuciaban. Es lo que apuntaba hablando en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. También pendientes del frente del campo de batalla con el ejército ruso que ha cerrado hoy prácticamente el cerco en torno al bastión ucraniano de Kurayove al cortar la única vía de salida de esa ciudad de la región de Donetsk. Decía literalmente que la defensa enemiga al norte de Kurayove ha sido aplastada. La carretera entre Kurayove y Zaporilla ha sido prácticamente cortada. Es lo que informaban fuentes oficiales a la agencia TAS. La fuente añadió que los defensores apenas tienen ya opciones de abandonar esa estratégica plaza fuerte que tenía menos de 20.000 habitantes antes del comienzo de la guerra. También mirando a la relación entre Rusia y Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos ha hablado con su homólogo ruso por primera vez en más de un año discutiendo sobre Ucrania y otros asuntos, mientras las tensiones siguen aumentando entre los dos adversarios. El general Charles Kubraun ha hablado con Valery Yerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, este 27 de noviembre. Es lo que informaba su oficina en un comunicado. Fue la primera vez que hablaron desde que Abraham asumió su cargo el 1 de octubre de 2023. Decían en un comunicado que los líderes discutieron una serie de cuestiones de seguridad global y regional, incluido el conflicto en Ucrania. Dicen además que ha pedido del general Yerasimov, el general Brown acordó no anunciar proactivamente esta llamada. Miramos también a Ucranian Day Yermak, el jefe de la oficina de Volodymyr Zelensky. Se ha reunido este miércoles en Washington con representantes del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Es lo que informa la agencia Reuters con referencia a personas formalizadas con el asunto. Por la parte estadounidense asistieron al encuentro el elegido por Trump para asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Walls, y su enviado a Ucrania, Keith Kellogg. The Wall Street Journal destaca que Kellogg ha manifestado su apoyo a los esfuerzos de la administración Biden por suministrar armas a Ucrania. Pero el equipo de Trump ha mostrado poco interés en ofrecer a Kev la adhesión a la OTAN que Zelensky dijo que considera una garantía de seguridad vital. Según el diario, Yermak también se reunió con la próxima jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susi Walls. Mirando de nuevo al conflicto en Ucrania, han derribado nueve drones sobre la región rusa de Bryansk. Las fuerzas de defensa anterior interceptaron y destruyeron nueve vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre el territorio de la región de Bryansk en el oeste de Rusia, según anunciaba el jefe de la región, Alexander Bogomáz, a través de su canal de Telegram. Añadió que no se han registrado víctimas ni daños en edificios. Miramos ahora al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky anunciaba este jueves sanciones contra 19 funcionarios georgianos, entre ellos el primer ministro Irakli Kovakice y el multimillonario Vichina Iván Isbile, el hombre fuerte de Georgia, país sacudido por las protestas pro-europeas. Decía que se trata de sanciones contra la parte de los dirigentes georgianos que está cediendo Georgia a Vladimir Putin, es lo que declaraba Zelensky en un discurso grabado en vídeo. Georgia está asumida en la confusión desde las elecciones parlamentarias del 26 de octubre, ganadas por el partido gobernante, pero denunciadas como amañadas por la oposición. Seguimos mirando Estados Unidos, habla de un debilitamiento de los lazos entre Rumanía y la OTAN que podría afectar negativamente a la cooperación entre Bucarest y Washington en materia de seguridad, es lo que declaraba este miércoles el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller. Dice que cualquier cambio de este tipo tendría graves repercusiones negativas en la cooperación en materia de seguridad de Estados Unidos con Rumanía, mientras que una decisión de restringir la inversión extranjera desanimaría a las empresas estadounidenses a seguir invirtiendo en Rumanía, es lo que escribía el vocero en un comunicado. De acuerdo con Miller, Washington siguió de cerca las elecciones presidenciales en el país europeo, cuya primera vuelta tuvo lugar el 24 de noviembre. El candidato Kalin Georges Kugano la contienda con el 22,9% de los votos, seguido de Elena Lasconi de la Unión Salvemos-Rumanía, que apoya el rumbo occidental de Bucarest. La segunda vuelta de las presidenciales está programada para el próximo 8 de diciembre. También miramos, pues puesto a Francia, el primer ministro francés, Michel Barnier, el ex primer ministro ya, acudido esta mañana al Elysio para presentar su dimisión al presidente de la República, Emmanuel Macron. Termina así un mandato de apenas tres meses, el más fugaz de la Quinta República, acusado por la moción de censura por parte del partido de Le Pen y de la izquierda contra su gobierno. A partir de ahora, el jefe del Estado volverá al centro del tablero político y deberá encontrar una solución rápida para evitar que Francia se adentre en la inestabilidad política y económica. La caída de Barnier, entre otras consecuencias, deja al país sin una ley de presupuestos en el momento en el que más lo necesitaba. Francia necesitaba generar un ahorro de 60.000 millones de euros para evitar que el déficit se siguiera disparando y frenar al mismo tiempo su colosal deuda pública. Si Macron no actúa rápidamente, deberá comenzar a aplicarse una extensión de las cuentas 2024. Precisamente hablamos de este momento en el que el Parlamento francés sacaba adelante la moción de censura y, por lo tanto, la destitución del primer ministro Michel Barnier debido a su propuesta de presupuesto de reducción del déficit, hundiendo al país en una agitación política más profunda. La moción de censura que fue aprobada por 331 votos de la Asamblea Nacional, en total de 577 miembros. La forma de Barnier se derrumbó sin adoptar su polémico presupuesto para 2025 que incluía 60.000 millones de euros en aumentos de impuestos y recortes de gastos para reducir el déficit de Francia, que alcanzará el 6% del PIB este año. El presidente Emmanuel Macron tendrá ahora que elegir a otro primer ministro, una tarea que se dificulta por un ruidoso Parlamento dividido en tres bloques, ninguno de los cuales está cerca de tener una mayoría gobernante. El miércoles, antes del voto de censura, Barnier decía al Parlamento que estaba orgulloso de lo que había hecho, abogando por construir en lugar de destruir. Denunciaba que no había sido fácil presentar un presupuesto difícil y que la realidad fiscal francesa no va a desaparecer por el encanto de una moción de censura. Escuchamos las palabras de Barnier. Chacune y chacun d'entre vos devra hacer un choix en conscience, celui de votar o de ne pas votar esta posición de censura y de renversar o de ne pas renversar el gobierno y de todas las consecuencias que yo intenté de describir. Esta decisión, mesdames y messieurs, será la somme de vos choix individuels. Des choix individuels, pero que engajen una responsabilidad collective de la Nación, car es el futuro de los franceses que vos tenéis entre vos manos. No nos trompamos en peligro. Lo que se decide en esta fin de abril, en este hemiciclo, no es probablemente el tema de un brazo entre el uno y el otro de la formación política y el primer ministro. No es ni siquiera el saldo del primer ministro. No tengo miedo. A ver, miramos a otra de las protagonistas de esta moción de confianza, miramos a Marine Le Pen, dice que no es de extrañar que este presupuesto sea una continuación de los últimos 50 que le precedieron, de déficits crónicos y despilfarro que han llevado a la deuda francesa a un nivel sin precedentes, cuya factura van a pagar los franceses. Decía Le Pen que Francia ha perdido el control de sus finanzas públicas y que es prisionera de sus presupuestos que operan su futuro, el de sus hijos e incluso el de sus nietos. Dice que han perjudicado el trabajo, la creación de riqueza, la voluntad de emprender y que este presupuesto ataca a Francia y toma a los franceses de rehenes, especialmente a los más vulnerables. Escuchamos las declaraciones de Marine Le Pen. S'il vous plaît, s'il vous plaît, nous voilà arrivés au moment de vérité, un moment parlementaire inédit depuis 1962 qui va sceller, selon toute vraisemblance, la fin d'un gouvernement éphémère, un gouvernement de circonstance et finalement d'apparence. Monsieur le Premier ministre, dès votre nomination à Matignon, le Rassemblement National avait fait un choix responsable, transparent et loyal. Vous prendrez un mot lorsque vous vous disez prêt à construire un texte garantissant, je vous cite, des dépenses maîtrisées, un effort juste et une France souveraine. Et à tenir compte des attentes légitimes de nos 11 millions d'électeurs pour atteindre ces trois objectifs. Une crise en France que ya está afectando al presidente francés Emmanuel Macron. Según un sondeo realizado por el diario Le Point y publicado este jueves, el 54% de los franceses quieren que el presidente Emmanuel Macron dimita tras la moción de censura al primer ministro Michel Barnier, que el pasado miércoles nombraba para dirigir un gobierno minoritario de centro-derecha tras unas elecciones legislativas en las que la coalición de Macron perdió nada más y nada menos que 86 escaños. El gobierno se vio obligado a apoyarse en el Partido de Agrupación Nacional para conseguir la mayoría legislativa. El 39% de los encuestados considera que la moción de censura se debe a una mala elección inicial de Macron al nombrar a Barnier como primer ministro, aunque solo el 13% culpa al propio Barnier. El 40% de los franceses considera que no existe una solución viable a la crisis actual. Según la ley francesa, las próximas elecciones legislativas no pueden convocarse antes de junio de 2025. Precisamente tras el colapso del gobierno de Barnier no dejan de sumarse las peticiones de que Macron renuncie, pero su mandato finaliza en 2027 y no se le puede destituir. Aún así, la prolongada debacle política le ha dejado en una posición empequeñecida. El presidente Macron se va a dirigir, por cierto, a la nación este jueves por la noche en un discurso televisado. Está previsto que hable a las 8 de la tarde hora peninsular. Recordemos que hasta el próximo mes de julio no se pueden volver a celebrar elecciones presidenciales. Entre los mensajes y opciones posibles que se pueden dar, la primera sería nombrar a un primer ministro del estilo de Barnier, es decir, centrista moderado que pudiera buscar un compromiso con Le Pen y con la agrupación nacional, con un Barnier que ya había otorgado concesiones por valor de 10.000 millones de euros. La segunda opción sería nombrar a un primer ministro del partido de Le Pen o del alianzo izquierdista, nuevo frente popular que incluye a la Francia en su misa de Jean-Luc Mélenchon, lo que dejaría la reducción del déficit en un segundo plano. Por último, la opción descartada hasta ahora por Macron ante la imposibilidad de encontrar un primer ministro capaz de negociar un compromiso sería dimitir. De momento parece complicado. Pendientes de más noticias, mirando también a la tensión en Corea del Sur después de la dimisión del jefe. Enveritar ahí, sorpresa, vamos a hacer una pausa, dos minutos y se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Silvergold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silvergold Patrimonio quiere avanzar contigo. Seac está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con Seac, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que Seac maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. Seac responde. Seacguimos en negocios televisión pendientes de la última hora mirando la tensión en Corea del Sur después de la ley marcial impuesta por el presidente surcoreano, después de que luego diese marcha atrás, sigue el caos en Corea del Sur. Su presidente, Jun Suk-yol, ha rechazado este jueves la dimisión presentada por el jefe del Estado Mayor del Ejército Park, An-Soo. Park ofreció dimitir después de revelar que se suponía que él era el encargado de imponer la ley marcial proclamada por Jun este martes. En un comunicado de la oficina presidencial, según la agencia de noticias surcoreana, John Hap-yoon, ha enfatizado en la necesidad de operaciones militares estables en medio de la grave situación de seguridad, instando al jefe del Estado Mayor del Ejército a concentrarse completamente en sus deberes. Es la última hora en estos momentos si el presidente surcoreano ha rechazado la dimisión presentada por el jefe del Ejército, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Corea del Sur. Y mientras tanto, precisamente, la oposición de Corea del Sur quiere votar este sábado la destitución del presidente Jun tras su fallido intento de imponer la ley marcial, un movimiento que desencadenaba las seis horas de mayor inestabilidad del país. Ayer se formulaba la petición de moción de censura mientras el ministro de Defensa presentaba su dimisión tras haber sido apuntado por el responsable de aconsejar la medida y pedía disculpas tras el escenario de inseguridad. La declaración de ley marcial que Jun hacía el martes por la noche pretendía prohibir la actividad política y censurar a los medios de comunicación en la cuarta mayor economía de Asia y un aliado clave de Estados Unidos. Desató indignación en las calles y preocupación entre sus aliados internacionales. El gobernante partido del poder popular de Jun está dividido por la crisis, pero según recoge Reuters se opondría al impeachment cuando quedan dos años del mandato de cinco años de Jun. También miramos a Oriente Medio a la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reprochado este jueves que las investigaciones políticas dirigidas a su gabinete en los últimos meses por los escándalos de filtración de documentos de inteligencia o intentos de alterar las actas del 7 de octubre son un golpe de Estado. Netanyahu respondía así a las acusaciones del que fuera jefe del Servicio Interior de Inteligencia israelí Yoram Cohen, quien aseguró que el primer ministro pidió que se vigilara a personas implicadas en un proyecto sensible de defensa. Decía que el primer ministro buscó proteger un secreto de Estado vital, aceptó las recomendaciones del estamento jurídico, actuó acorde a la ley y no violó los derechos de nadie. Es lo que recoge el comunicado de su gabinete, que no negó las acusaciones de Cohen en ningún momento. Precisamente el gobierno de Israel que ha rechazado este jueves las acusaciones de Amnistía Internacional sobre su responsabilidad en un genocidio en la Franja de Gaza. Ha dicho que el informe de la organización no gubernamental es totalmente falso. Dice que la lamentable y fanática organización Amnistía Internacional ha producido de nuevo un informe inventado, que es totalmente falso y se fundamenta en mentiras. Es lo que decía el portavoz del Ministerio de Exteriores Israelí, Oren Mamos-Ten, a través de su cuenta en la red social X. Así ha recalcado que la masacre genocida del 7 de octubre de 2023 fue perpetrada por Hamas contra ciudadanos israelíes y ha agregado que desde entonces los ciudadanos israelíes han estado sometidos a ataques diarios desde siete frentes diferentes. También miramos el hito histórico que se ha producido esta madrugada. Bitcoin ha cruzado los 100.000 dólares, un hito que llega tras el rally en el que se veía emerso en el marco de la victoria de Donald Trump y después de recuperarse de su caída de la semana pasada. El último catalizador que ha catapultado a la mayor criptomoneda del mundo venía por parte de los nombramientos de la próxima administración de Donald Trump. Bitcoin se coronaba por encima de los 100.000 dólares después de la designación por parte de Trump de Paul Atkins para presidir la SEC, el regulador del mercado americano. Precisamente andamos en esta noticia, la designación de Donald Trump del defensor de las criptomonedas Paul Atkins para presidir la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Su posicionamiento al frente del regulador del mercado americano ha despertado los ánimos en la industria financiera que espera un clima regulatorio más favorable bajo la administración entrante. Según Trump, en True Social, Paul es un líder probado en regulaciones de sentido común. Dice que Atkins también reconoce que los activos digitales y otras innovaciones son cruciales para hacer que Estados Unidos sea más grande que nunca. En otro movimiento significativo para las empresas, el presidente electo también nombró a Gail Slater, una de las principales asistentes del vicepresidente electo G.D. Vance, para dirigir la división antimonopolio del Departamento de Justicia. Atkins y Slater deben ser confirmados por el Senado estadounidense. Precisamente sobre Bitcoin hablaba en las últimas horas el presidente ruso Vladimir Putin se metía de lleno en un análisis del mercado cripto al tiempo que denunciaba las amenazas de Trump sobre aquellos que no usen el dólar, apuntando directamente a los brics con advertencias de aranceles o sanciones. Acusaba a Putin a Estados Unidos de usar el dólar para explotar otras economías del mundo en su beneficio. Y en este sentido advertía que pase lo que pase con la moneda fiat, Bitcoin y otras herramientas se van a seguir desarrollando. Se hacía una pregunta, ¿quién puede prohibir a Bitcoin? Nadie. Escuchamos. Vladimir Putin. ¿Quién puede prohibir a Bitcoin? No. ¿Quién? 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 Sin embargo, no todos son halagos para Bitcoin. También hablaba el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Ha criticado a Bitcoin declarándolo como inadecuado como moneda y describiéndola como oro virtual. Powell afirmó que la gente no lo usa como forma de pago ni tampoco como reserva de valor. Escuchamos sus palabras. Es solo como oro, solo es virtual, es digital. La gente no lo usa como forma de pago ni como precio de valor. Es muy volatil. No es un competidor para el dólar, es realmente un competidor para el oro. Es realmente como lo pienso. Precisamente el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, decía este miércoles que la economía es más fuerte ahora de lo que el Banco Central había esperado en septiembre cuando comenzó a reducir las tasas de interés y pareció señalar su apoyo a un ritmo más lento de recortes de tasas de interés en el futuro. Decía que la economía de Estados Unidos está en muy buena forma y que no hay razón para que no continúe así, que los peligros a la baja parecen ser menores en el mercado laboral. El crecimiento es definitivamente más fuerte de lo que pensaban y la inflación ha aumentado un poco, es lo que decía Powell en un evento del New York Times. Así que decía, la buena noticia es que podemos permitirnos ser un poco más cautelosos mientras intentamos encontrar la neutralidad. Sus comentarios durante esta entrevista de media hora hablaba superficialmente de la política monetaria y la economía, decía que serán los últimos antes de la reunión de política monetaria del 17 y el 18 de diciembre. Escuchamos las aclaraciones de Jerome Powell. Y ahora estamos en un camino para traer las tasas de interés a un nivel más neutral durante el tiempo. Pero estás correcto, la economía es fuerte y es fuerte de lo que pensábamos en septiembre. Así que el mercado laboral es mejor y los riesgos de desgracia se parecen menos en el mercado laboral. El crecimiento es definitivamente fuerte de lo que pensábamos y la inflación está llegando un poco más alto. Así que la buena noticia es que podemos permitirnos ser un poco más cautelosos mientras intentamos encontrar la neutralidad. Pendientes de más noticias, mirando también a declaraciones por parte de los principales líderes europeos. Está hablando en estos momentos también el primer ministro británico, Keir Starmer, los mercados. Mientras tanto en máximos históricos después de las palabras de ayer por parte de Jerome Powell. Hacemos una pausa y enseguida todas las claves. Enseguida apuntó la acción de la mano de Bavia Nueva. ¡Gracias!